Es fundamental que la Secretaría de Salud del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo campañas y conferencias que promuevan la donación de sangre de manera altruista, con el fin de fomentar una cultura de donación regular, voluntaria, segura y no remunerada. Planteamiento presentado por la diputada Marcela Vieira Alamilla.